CIMIENTO DE LA HUMANIDAD Conocido por Joaquín Castro y su grupo de familiólogos expertos en el campo familiar Comenzamos Hola mi querido amigo o amiga que me escuchas Sean todos bienvenidos a este su programa CIMIENTO DE LA HUMANIDAD Mira porque aquí nosotros decimos que trabajar por las familias es construir el futuro de la humanidad Transmitimos por el 800 AM Cadena Baja California Somos Coinonía Radio La radio de la arquidiócesis de Tijuana Y la arquidiócesis de Tijuana en tu radio Sus amigos Joaquín y Anet pues como cada miércoles en punto de las 9 Estamos felices de poder compartir contigo un tema más relacionado con la vida conyugal y familiar Tenemos siempre en mente el claro objetivo de poner en tus manos herramientas útiles Pues para que las apliques en tu vida diaria Mira el querer hacer algo es muy bueno Pero nosotros aquí te motivaremos a que te atrevas a ir más allá Cambiando primeramente tú y con ello modificar la forma en que percibes todo lo que te rodea Puedes ponerte en contacto con nosotros de una manera muy fácil O incluso ver todos nuestros programas pasados a través de los siguientes medios Comunícate con nosotros en cabina Estamos en Tijuana al 608-3652 Y si tú estás en otro estado de la República Mexicana También nos puedes llamar Marca 01664-608-3652 Si tú prefieres también nos puedes localizar a través de internet en YouTube y Facebook Para que puedas visualizar los programas que ya están grabados Y escoger la temática que tú prefieras Escribe Cimiento de la Humanidad Y también si tú prefieres Mira, mándanos un correo electrónico Danos tus sugerencias, tus temas Mándanos ahí la tarea Escribiendo de forma pegada Cimiento de la Humanidad Arroba Hotmail.com Y para que sigas escuchando la hermosa programación Que te ofrece Coinonia Radio Escribe a través de internet www.tjcatolico.com En Coinonia Seguimos alzando la voz Para evangelizar Deseamos que tu semana Haya estado llena de bendiciones Pero si se presentaron algunos problemillas Mira, tal vez fueron para enseñarte Una forma diferente de ver la vida Y fortalecer tu fe Para llegar a ser así Un mejor hijo de Dios Estoy gratamente acompañado en esta cabina Transmitiendo completamente en vivo De esta gran mujer Anet, ¿cómo estás? ¿Qué tal Joaquín? Muy bien, muy feliz Nuevamente una semana más En este programa Mediados de la semana Pero muy contentos Porque la semana ha sido muy buena Y porque nuestros amigos Que nos escuchan comúnmente Pues nos siguen escribiendo Les agradezco el interés Que le ponen a los temas Que presentamos en este programa Les agradezco el seguimiento Que le dan Y pues gracias a ustedes Nosotros estamos aquí Anet, amigos El problema No es el problema Ese fue el tema De la semana pasada Recordaremos pues Que en él Dijimos que Pues en muchas ocasiones Sucede Que pues discutimos O tenemos desencuentros En donde en realidad El problema Resulta que no es Verdaderamente el problema Dijimos incluso Que si el problema Resulta que rara vez Es el problema Lo que nos impide Llegar a soluciones No son las personas Sino las posiciones Que las personas Toman frente al problema En lugar de imponer Hay que apagar el juicio Encender la empatía Y escuchar activamente Pues desde el corazón Anet, también tú nos compartías Estos aspectos tan importantes De separar a la persona Del problema Así es Joaquín Es importante Que cuando nos enfrentemos A un conflicto Podamos visualizar Claramente Cuál es la posición De la persona Ante el problema Para no atacar A la persona Sino Al problema En sí Y no hacer Más grande El conflicto Ya personalizando A la persona Como el conflicto Sino al conflicto En sí Eso es muy importante Porque a menudo Se presenta Joaquín Que hay un problema Y lo último Que se ataca Es el problema Se ataca A la persona Entonces se pierde Totalmente La perspectiva Del problema Y las soluciones No se dan En base Al problema Sino Se quieren atacar En base A solucionar Bien decías tú A solucionar A la persona Como si la persona Estuviera rota O descocida Entonces esto es Una agresión O un ataque Que la persona Lo puede sentir Como tal Y por supuesto Ante un conflicto Mantener la postura A la defensiva Es correcto Y te compartíamos Algunos ejemplos Por decir algo En el aspecto De la puntualidad Si la pareja Resulta que Frecuentemente Llegan tarde A sus compromisos Y se quiere abordar Este tema Y el que lo aborda Empieza diciendo Es que siempre llegamos tarde Porque eres un flojo O una floja Que te queda siempre Dormidote ¿Verdad? Ya desde ahí Empezamos con la agresión Entonces el problema ¿Cuál es? La puntualidad Como tú y yo Podemos ser puntuales A nuestros compromisos Pero en el momento En el que atacamos A la persona Y no el problema Anet Se desvía Completamente La atención Y nos Atrincheramos ¿Verdad? Para defendernos De los ataques Del otro Otro ejemplo Que te compartimos Fue el del orden Y la limpieza Por ejemplo La casa está horrible Porque tú eres un cochinote Que dejas todo tirado Bueno Si aquí lo que queremos Resolver Es el problema Del orden Y la limpieza En la casa Vamos a establecer Un diálogo Dirigido Al orden Y la limpieza No atacando A la otra persona Así es Joaquín Cuando se hace Este trabajo De separar A la persona Del problema Y atender Realmente El problema Se consigue Que la persona Esté en la mejor Disposición De cooperar Y en mejor Disposición En cuanto a Actitud ¿Verdad? Para poder Solucionar los problemas Cuando se hace Lo contrario Pues la persona Como comenté Hace un momento Se va a poner A la defensiva Y esto Complicará El conflicto O lo hará Más grande Porque en el momento En que ya Se personaliza Atacando a la persona Pues se cierran Las puertas Así es Y una vez Que hemos aprendido A separar El problema De la persona Entonces podemos Si decir Suave con la persona Duro con el problema Duro con el problema Exactamente Joaquín Hay cosas Que Debemos de tomar En cuenta Como por ejemplo Centrarnos en las realidades Y no en las suposiciones Proponer opciones De beneficio mutuo Incluso utilizar Criterios objetivos Para alcanzar El acuerdo Pero como tú bien Lo comentabas Anet Mucho tiene que ver Este asunto De las actitudes ¿Qué actitud Asumes ante el problema? Mira La actitud No es otra cosa Más que la forma Como reaccionamos Ante una situación O un problema Y si bien es cierto Que hay realidades Que no podemos cambiar Que no está En nuestras manos Hacerlos Y que debemos Asumirlas Como tales La forma Como reaccionamos A ellos Hará la diferencia Si realmente El conflicto Es difícil Pues la forma En que reaccionamos Tendrá mucho que ver En el éxito De las soluciones Es correcto Y te compartimos También ¿Cómo le podemos hacer Para centrarnos Precisamente En el problema Y no en la persona? Te dijimos Pregúntate ¿Siento que la situación Me controla O yo soy O yo soy El que controla La situación? ¿Por qué pierdo Ante una situación El control? ¿Quién es más grande? ¿El problema O yo? ¿Cuento con los recursos Necesarios para afrontarlo? ¿He salido De situaciones Difíciles En el pasado ¿Y cómo lo he hecho? Si pudiera tomar Algo de distancia Del problema ¿Podría haber algo Que ahorita En este momento No veo? ¿Qué puedo aprender De esta situación Conflictiva? ¿Es mi actitud La que me lleva Al problema? ¿O veo Ante esta situación El vaso Medio lleno O medio vacío? Y eso nos va a ir Centrando más En el problema Y no en la persona Así es Joaquín También es importante Que tengamos Claro con qué Filtros emocionales Este concepto Que ya lo hemos tratado En otros temas Vemos las cosas Si nosotros Tenemos Usamos filtros emocionales Donde maximizamos Los problemas Aquellos que pudieran ser Pequeños Y para ellos Soluciones pequeñas Y las queremos resolver Con grandes soluciones Pues entonces Estamos Aplicando unos Filtros emocionales Inadecuados Es correcto Y bueno Ahí está el tema Mis amigos Para que Si tú tienes Interés En conocerlo A detalle Métete a YouTube Y pon Cimiento de la humanidad Y ahí te va a aparecer Este y todos Los temas pasados Anet Pero nos dejaste Una tarea Muy interesante Bueno es una tarea Y bien cortita Gracias a los que nos Escribieron de la tarea Les agradezco Muchos Muchos comentarios Son muy interesantes Que nos ayudan mucho Para desarrollar Mejor este tema Y otros temas Que ustedes nos comparten Dentro de la tarea La tarea fue Que durante esta semana Toma un problema Que tengas con tu pareja Y haz lo siguiente Primero Separa el problema De la persona Segundo Pregúntate Cómo podemos Los dos atacar El problema Y tercero Comprometete En cumplir Con la parte Que te toca Bueno Joaquín Aquí mucha gente Nos compartió Que es difícil Separar el problema De la persona Regularmente Este Mucha gente Que nos escribió En donde se siente Atacada por el cónyuge Porque le adjudica La culpabilidad Total De algún conflicto Y también Algo muy Este Muy marcado Que nos Que nos Escribieron Es la falta De compromiso Cuando se logra Llegar a un acuerdo La falta Del seguimiento Del compromiso Claro Nos compartieron mucho Que a mi esposo O a mi esposa Se le olvida Y ya no hay seguimiento Y cuando quiero retomar Pues hay otro conflicto Entonces ¿Cómo le hago? ¿Verdad? Y se van sumando ¿Verdad? Muchas veces Ese fue el tipo De comentarios Que más recibimos Sí Por eso En alguna ocasión Les compartimos el tema El contrato matrimonial Es una propuesta nuestra Para que todos esos acuerdos A los que ustedes lleguen Los vayan poniendo por escrito Y ahí No exista esto De que se me olvidó O no No recuerdo En qué habíamos quedado Pero el día de hoy Les traemos A ustedes Un tema nuevo Para compartir Muy interesante Que suena así Que suena así como Como este Telenovelesco Pero este Tiene mucho de fondo La palabra de la fe Es importante Es importante que los padres Enseñen a los hijos A orar A conocer y vivir La palabra de Dios Especialmente en el amor Después de la pausa Regresamos con más En Cimiento de la humanidad Trabajar por la familia Es construir el futuro De la humanidad El grupo de teatro Juan Pablo II Teatro con valores Regresa con su exitosa producción El velorio Domingo 22 de mayo A partir de las 5 de la tarde Te esperamos en Jardines del Sol Costo por persona 150 pesos Incluye degustación de postres Esta función Es pro ayuda A Coinonía Radio Apóyanos Reserva tus boletos Al 608-3652 El velorio Dos actores Drama Comedia Y conciencia No te la puedes perder Y eso es Inmaculada Te invita a su conferencia ¿A dónde van nuestros hijos? Con la licenciada Rocío Galvez Presidenta del Comité Nacional Pro Vida Sábado 28 de mayo A las 6 de la tarde En la parruquia Nuestra Señora de Guadalupe En la mesa En el Salón Cruz del Apostolado Cooperación por personas 100 pesos Infórmate y reserva tu lugar Al 664-804-4409 O 664-189-3525 Conferencia ¿A dónde van nuestros hijos? ¿A dónde van nuestros hijos? Invita Y eso es Inmaculada 1-2-3-50 Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización Con Unía Radio Alzando la voz para evangelizar 3-50 pesos al día Para nosotros Hacen la diferencia 1-2-3-50 Cimiento de la humanidad Ya está de regreso Trabajar por la familia Es construir el futuro de la humanidad Ya estamos de regreso Mis amigos Anet La verdad Es que no eres tú Soy yo Esta frase Que pudiera parecer Que tiene mucha piedad Vamos a ver ahorita Que de piedad no tiene nada Así es Anet ¿Qué podemos entender O qué esconde Esta expresión No eres tú Soy yo Pues Hay una realidad Muy importante Que esconde Esta frase Tan utilizada En las novelas En las películas ¿Verdad? Y que Pareciera Como dices tú Tener piedad Pero en realidad Esconde un fondo Muy contrario A la piedad Esta frase Es una de las Escusas Que se utilizan Cuando se quiere Pues terminar Es muy común Cuando se quiere terminar Una relación En la que ya No se está cómodo Es la famosa Recurrente Trillada Y odiosa frase No eres tú Soy yo Esta frase Que pareciera Echar la culpa Culparse A uno mismo Cuando la mayoría De las veces En realidad Se está evitando Enfrentar Un proceso De rompimiento Se trata De una frase Que pareciera Decirlo todo Cuando en realidad Pues no dice nada No explica Y no le aclara Al otro nada Sí Y no lo aclara Precisamente Porque uno Te digo Que soy yo Para evitar El drama El desgaste O la posibilidad De permanecer En una relación En la que realmente Ya no quiero estar Entonces Este asunto De decir No eres tú Soy yo O sea Ya que me puedes Decir Si me estoy Aparentemente Echando la culpa Pero que te dejo A ti En un total Estado de indefensión Así es Verdad Porque en este caso Me estoy como Adelantando Y como Quiero evitar La posibilidad De que Pues tú Me reclames O que tú me digas Y que hagamos Un drama De esto Pues Inmediatamente Enarbolo Esta expresión No eres tú Soy yo O incluso Joaquín Que tengas Una iniciativa Positiva Porque igual Puedes tener Una iniciativa Positiva Para evitar Verdad Un desenlace Que estás tratando De evitar Y sin embargo Cuando te dicen No eres tú Soy yo Pues te matan El gallo Como se dice Te matan Esa iniciativa Si así es Otra razón Es que te digo Que yo tengo La culpa Para que no quieras Ser tú Quien prometa Quizás cambiar O ser diferente Mejorar la relación En la que ya No me siento a gusto Entonces de entrada Te está Este Lanzando Esta frase No eres tú Soy yo Pero que No hagas nada Como lo veremos Más adelante Es totalmente Injusto Para el otro Claro Así es Es prácticamente No te muevas No hagas nada Porque no eres tú Soy yo Esta frase No eres tú Soy yo Podríamos decir Sin equivocarnos Que es Que esta Esta es una De las frases Más utilizadas A nivel de pareja Esa Esa que sin duda Que sin duda Da lugar Habrás escuchado Alguna vez Que posiblemente Te dé una pista Clara De que Se está A punto De lo que está A punto De ocurrir ¿Verdad? Esta frase Puede ser Generalmente La forma más Sutil Por decirlo así Que tienen Algunas personas De decir a la pareja Que las dejan Que se van Que la relación Se da por terminada Y que el amor Se ha debilitado Hasta desvanecerse Y con esta frase Se logra Tratar de lograr El Disque No herir A la otra persona Sí Pero mira Ahí Nunca queda Nada inconcluso Siempre la otra persona Queda con el Pues mira El signo de interrogación Grandísimo ¿Verdad? ¿Qué fue lo que pasó? En vez de evitar El dolor Lo que hacemos Es causar Una molestia Mayor En el otro Al que le estamos Diciendo Esta frase Ya no le da Su oportunidad Mira ya no quiero Saber nada O sea ya No eres tú Soy yo Y ya Que quede así la cosa No espérame Y qué hay con todo Lo demás Qué hay con lo vivido Qué hay con Con las situaciones De origen Este Que deberían De ser tratadas ¿No? Bueno Lo que pasa Es que la persona Que utiliza Esta frase Piensa Que hace Menos daño Y que es más Diplomático Podríamos decir No eres tú Soy yo O sea Estoy tratando De no dañarte En lugar de decir Ya no te amo Ya no te quiero Ya no te necesito Entonces Aquí viene La parte importante De que Es todo lo contrario Cuando se recurre A este argumento De que no eres tú Soy yo Sí mira Algunas variantes De esta misma frase Pueden ser Eres una gran persona Pero mereces Alguien mejor Que yo Otra puede ser Eres una gran persona Pero mereces Alguien que te quiera Como tú Me quieres O también Esa frase De que eres Una gran persona Pero yo No sé Hacerte feliz ¿Verdad? Entonces No obstante Con el No eres tú Soy yo Se enmascaran Otras cosas Que merece La pena Tener en cuenta Claro Y ahí es donde Queremos Tomarnos el tiempo Necesario Para analizarlo Porque la frasecita Esta por sí Por la forma De expresarlo Pareciera Que lo haces Por el bien Del otro Pero en realidad Esconde muchas cosas Que deben de ser Analizadas Por ejemplo Hace la ruptura Menos Dolorosa ¿Existe en realidad Alguna forma eficaz De dar por finalizar Una relación Sin causar daño? Pues no ¿Verdad? Normalmente no Sin embargo Hay una serie De dimensiones Que toda persona Merece saber Cuando vamos a romper Ese vínculo Esa unión O esa relación Todos merecemos Sinceridad Y respeto Con el No eres tú Soy yo Buscamos que nuestra pareja No sienta dolor Puesto que cargamos Sobre nuestras espaldas Toda la culpa Toda la responsabilidad Cuando en realidad Lo único que ocurre Es que hemos dejado De amar a esa persona Sin embargo Lejos de decirle La verdad Pensamos que es mejor Decirle aquello De que Tú eres demasiado bueno Para mí No te merezco No sé hacerte feliz Cuando estamos Realmente Enmascarando ¿Verdad? Las causas reales Por las que A lo mejor No terminar la relación Quizás A lo mejor Terminar Un desacuerdo O terminar Alguna discusión Que es importante ¿Verdad? Llegar al fondo De esta situación Pero se evade Diciendo Mira está bien Está bien No eres tú Soy yo Y ya Ahí la cosa Se quedó Este Inconclusa Porque el otro Se queda Con toda la pena Con todo el dolor ¿Verdad? De sentir bueno Y en realidad ¿Qué fue lo que pasó? La incógnita De saber Qué hizo mal ¿Verdad? A la hora De afrontar Una ruptura Solemos pasar Por las mismas Fases Que un duelo Ante una pérdida Es decir Habrá negación Rabia Tristeza Claro Todo este proceso Se asumirá Con mayor aplomo Si sabemos La verdad Claro O sea No vamos a Nos vamos a evitar Ese paso De estar adivinando Suponiendo Queriendo saber Investigando Qué fue la realidad Que se escondió Ante una frase Como No eres tú Soy yo Con el No eres tú Soy yo Todo queda demasiado En el aire Y no llegamos A comprender Muy bien Qué ha ocurrido Y eso No es bueno Si ya no nos aman Merecemos saberlo Claro Saberlo La persona Que Que enmascara La realidad Con estas frases También No tiene Esa capacidad De enfrentar Con responsabilidad El El hecho De ya no Seguir Las causas Las causas Las causas reales Y que como hemos comentado La pareja merece el respeto Y merece saber Porque ha dedicado Al igual que el otro Su tiempo Y la dedicación De estar en esa relación Así es Mira Otra situación importante Es No damos opción alguna A la pareja Al pronunciar Al pronunciar esta Frasecita ¿Verdad? Cargamos todo el problema Sobre nosotros De nada le va a servir Al otro A tu pareja Decir eso de Intentaré cambiar Vamos a intentarlo De nuevo Yo haré que esto Pues sea posible Haré lo que tú quieras Para que esta relación Prospere Este Tomaré terapia Este Haré Pedirle ayuda Sí O pidamos ayuda ¿Verdad? Para Para mejorar La relación Pues Ahora Si decimos que el problema Está en nosotros mismos Nuestra pareja Ya no puede hacer Absolutamente nada Salvo aceptarlo Todo se le escapa Ya 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 de las manos Porque hemos levantado Un muro Que no puede cruzar Soy yo No eres tú Una máscara Que cubre en realidad Un ya no te quiero Pero no me atrevo A decírtelo Para no hacerte daño Sí Pero no tomamos en cuenta Que con esta frasecita De no eres tú Soy yo Le estás haciendo mucho daño Porque Dejas a la persona En una total indefensión Y además Sin Sin aprender De este proceso Sin aprender De esta relación Contigo A lo mejor Si ya no va a funcionar Aquí Al menos este aprendizaje Que le sirva Para su próxima relación Alargando más El proceso del duelo ¿Verdad? O haciéndolo más doloroso También La incapacidad De actuar Con madurez Y responsabilidad ¿Verdad? La expresión No eres tú Soy yo Es posiblemente El tópico Más vacío Inmaduro De una relación De pareja Es importante Es importante Que no caigas Nunca En el error De utilizar Este recurso Porque con ello Demostrará Una de las cosas Es la baja capacidad Para afrontar Los problemas Y manejar Las emociones Que existen En la pareja Si, si tú eres De esos Que esgrimen Esta frasecita De no eres tú Soy yo Es precisamente Por lo que acaba De comentar Anet Por una baja autoestima Para afrontar Los problemas Y las emociones También por mantener Ideas distorsionadas De lo que es Una relación De pareja Encubrir una realidad No es respetar A una persona Es hacerle daño Todos merecemos Saber la verdad Para poder asumir Más fácilmente La pérdida Y el fin De una relación Así es Joaquín También la falta De valentía Y de madurez Pensar que con el No eres tú Soy yo Vamos a acabar Antes Y vamos a quitar Un peso de encima Pues es un error Y es un nuevo error La otra persona Seguirá incidiendo Claro Mira Vamos a hacer Una breve pausa Para seguirte Compartiendo Estos conceptos Regresamos La familia Es la principal Transmisora De la fe Es importante Que los padres Enseñen A los hijos A orar A conocer Y vivir La palabra De Dios Especialmente En el amor Después de la pausa Regresamos Con más En Cimiento De la humanidad Trabajar Por la familia Es construir El futuro De la humanidad Contamos con un nuevo Punto de venta De nuestra miel de abeja Se encuentra En Cafetísimo De la colonia Cacho Calle Fresnillo 2460 Entre Colombia Y Dinamarca En el mismo lugar La cafetería Haku Le obsequia Un rico café Y un biscotti Por su cooperación De 100 pesos O más Para Coinonía Radio Miel Silvestre Coinonía 100% natural 100% virgen Para uso gastronómico Terapéutico Energético Cicatrizante Resfríos Tos Dolores intensos De garganta Etcétera Miel Silvestre Coinonía De venta En Coinonía Radio Comunícate Y haz tu pedido Al 608-3652 Miel Silvestre Coinonía 100% natural 100% virgen Pídela Y comprueba Sus beneficios Muy estimados amigos en Cristo En la nueva Catedral de Tijuana De la zona Río Te ofrecemos un espacio Para que preveas El futuro De tus seres queridos Adquiriendo una cripta En la zona del mausoleo De la Catedral Creo que es justo Que no le dejemos Cargas económicas A nuestros seres Más cercanos Porque en los momentos Más difíciles De nuestra vida Es bueno tener Una mano siempre amiga Que te comprenda Y además te ayude Estamos para servirte En las oficinas De la nueva Catedral En frente del Palacio Municipal Te espero Yo soy el Padre Jorge Chagoyen ¿A dónde realmente nosotros Hemos vivido esto En el transcurso De nuestra vida? El día de hoy Compartiéndote Este concepto de No eres tú Soy yo Dijimos que si tú eres De los que utiliza Esta expresión No eres tú Soy yo Puede ser Uno Porque tienes baja capacidad Para afrontar los problemas Y manejar las emociones Dos Por mantener ideas Distorsionadas De lo que es una relación De pareja La tercera Es por falta de valentía Y madurez ¿Cómo podríamos entender eso? Bueno es aquí Como había comentado Es que La persona piensa Que se puede quitar En cuanto antes El problema Y realmente Pensarlo así Es un error ¿Verdad? Porque La otra persona Seguirá incidiendo Esperando seguramente Que algún día Resolvas tu problema Para poder iniciar Otra vez la relación Entonces Le mantienes la esperanza Claro Y como tú bien lo decías No vives Francamente El duelo Porque si me estás diciendo Que el problema eres tú No yo Entonces yo quedo Manteniéndome Con la ilusión Con la esperanza De que cuando resuelvas tú Tu problema Entonces a lo mejor Podemos estar juntos Cuando en realidad No es así Porque No fuiste honesto Honesta conmigo Diciéndome la verdad Y por eso es que Decimos que Lejos De solucionar algo De ayudarle No lo estás complicando Así es Escasa inteligencia Emocional también Joaquín Es cuando se utiliza Esta frase Las personas Que no asumen Su responsabilidad Y que juegan Con los sentimientos De los demás No disponen De esta importante Dimensión Que nos permite Vivir con mayor Equilibrio Y respeto Hacia nosotros mismos Y de aquellas personas Que nos rodean Entonces regularmente Están tratando De evadir Y esa incapacidad De demostrar La realidad De sus sentimientos Pues demuestra Que hay Poca inteligencia Emocional Al momento De ser sinceros De decir la verdad De ser más abiertos Y sobre todo De una forma sana Buscar la forma Más sana De no lastimar A la otra persona Así es Ahora Ya por esta senda Pudiéramos preguntarnos Bueno ¿Cómo evitar Este concepto Del no eres tú Soy yo? Si las relaciones Interpersonales En general Son difíciles Pues cada persona Tiene su propio carácter Las relaciones De pareja Son aún más Porque la relación Es más cotidiana Más personal Pues más íntima ¿No? ¿No te gusta La relación de pareja O no te gusta Cómo eres tú En esa relación De pareja? Pues difícilmente Uno mismo Acepta sus defectos Menos aún Cuando lo señala La otra persona ¿No? En la que hemos Depositado nuestra confianza Y nuestros sentimientos Por eso suele resultar Más difícil Enfrentar las críticas De buena o mala fe Por parte De nuestra pareja Entonces ¿Cómo pudiéramos Evitar Anet Para caer En este cliché De utilizar Esta Famosísima Frase Verdad No eres tú Soy yo Bueno Yo te diría algo Joaquín Yo creo que realmente Te puedes preguntar ¿De qué estás huyendo? ¿O de qué Tratas de huir? Si es inevitable La realidad Entonces Estás huyendo También De ti mismo De afrontar Tu realidad De Hacer uso De tu honestidad Te estás privando ¿Verdad? De ser Esa persona De Con fortaleza De ser honesto Con la otra persona O sea Realmente Huyes De muchas carencias Que tú tienes Entonces Siempre te tienes Que preguntar ¿De qué huyes? ¿De qué De qué Es lo que Lo que te hace Mejor disfrazar La situación? Y Seguramente Te vas a responder Es no dañar A la otra persona Pero Escuchando este programa Te darás cuenta Te darás cuenta Que estás haciendo Todo lo contrario Y que lo mejor En la vida Es hablar Con honestidad La verdad Buscándose Hacer el daño Menor a la persona Porque el daño Ya ante una situación Así Es inevitable Pero la sinceridad La honestidad La verdad El respeto Y el amor Con que se digan Las cosas Van a Aminorar El dolor De la otra persona Porque cuando tú Le disfraces Y cuando se dé cuenta ¿Verdad? Que le caiga el 20 Que simplemente Se le disfrazaron Las cosas Porque ya La esperanza La tiene que matar De volver a la relación Me refiero a esa esperanza Pues va a ser Un daño mayor Claro Además que Utilizando esta frase Nos privamos De esa gran oportunidad De aprender De entender A través de este proceso De duelo Cuando lleguemos A esta aceptación De poder Aprender ¿Qué me enseñó Esta relación? ¿Verdad? ¿En qué me En qué me benefició? ¿Cuáles fueron Las utilidades Que obtuve en ella? ¿Cuál fue mi crecimiento? ¿Cómo me preparo Para la siguiente? Ahora ¿Cuáles fueron también Mis errores Y mis aciertos? Porque hay que reconocer Que no siempre Se tiene la razón Y hay que reconocer Que siempre En toda relación Hay aciertos Buenos Sí, así es Ahora Lo podemos evitar También Desarrollando Una de las Grandes Grandes Claves Que es La autoconfianza Si no crees En tú mismo O en ti mismo O sientes Muchos complejos Que arrastras Desde la infancia Es probable Que te cueste Llevar una relación Sana de pareja A veces Los propios complejos Nos impiden Entender El verdadero Sentido De nuestra Pareja O lo que Nuestra pareja Nos intenta decir Después de todo Una relación Sana de pareja Implica Tenerse confianza Para decirle Al otro Cuando se equivoca O cuando No está A lo mejor Consciente De las cosas Pero si tú No estás abierto A otras opiniones Quizás debas Reflexionar En tu pasado Quizás sea Necesario Una autoevaluación Para reconocer Que te marcó En la infancia O que te hizo Inseguro De no afrontar Las cosas Y mejor Salirte Por la tangente Utilizando Esta frasecita De no eres tú Soy yo Si Joaquín Estoy de acuerdo Contigo También Es considerar Que no siempre Se tiene Toda la razón Como una pareja Consta de dos Siempre se debe Contemplar Ambas partes No tratar De que uno Resuelva la situación O el otro O culparse De todas las situaciones Que se vivan A veces queremos Culpar al otro De que la relación No marche Como al inicio Con esa pasión Con esas Etapas de enamoramiento Donde todo es Muy bonito Lo importante No es hallar El culpable Sino encontrar Juntos La solución De nada Sirve echarse Mutuamente La culpa De los inconvenientes Posiblemente Ambos tengan La razón En sus argumentos En sus argumentos Mientras que A la vez Ninguno de los dos Quiere aceptar Su responsabilidad No hay verdad Absoluta ¿Verdad? Y no es una competencia Para ver Quién gana En primer lugar Porque cuando Uno gana En realidad Pierden los dos Entonces Joaquín Aquí hay que Considerar Que no siempre Tú puedas Tener la razón Hay que considerar Que así como Dije hace rato Tú puedes Tener tus aciertos Pero también Tus no aciertos Y tus áreas De oportunidad Y las consideres Así es Ahora otro elemento Importante Para evitar Utilizar esta frasecita Es Apagar el fuego En vez de avivarlo La prudencia Debe estar presente En todo conflicto De pareja Siempre será más sano Mantener la perspectiva Del conflicto En vez de salir Por la tangente Recordando todos Los malos momentos En que nuestra pareja Efectivamente Ha tenido la culpa Entonces Tratar siempre De entender ¿Verdad? De que Vamos a enfocarnos Como lo dijimos La semana pasada En el problema Tan simple Como hablar Joaquín A veces Hacemos un torbellino En un vaso de agua Cuando las cosas Son más Sencillas De solucionar Nuestra pareja No puede adivinar Todo lo que pensamos Lo esencial Es mantener siempre Un diálogo Profundo Y abierto Para expresar Lo que queremos Y entender Lo que nuestra pareja Piensa Así es Anet Aparte Esta frasecita No eres tú Soy yo No se utiliza Nada más En las relaciones De pareja También en las relaciones Con los amigos Y en otro tipo De relaciones Con amistades O con personas Que nos rodean Parientes ¿Verdad? Cuando no queremos Afrontar las cosas Pues la utilizamos Diciendo Ah no Mira pues es que No eres tú Soy yo No te preocupes Soy yo Anet Pero Inmediatamente Nos viene a la mente Bueno si ya entendí Que todo lo que encierra Esta frase Pues cuál sería El mejor modo De finalizar Una relación O si no es La relación En lo general A lo mejor Un conflicto En lo particular Dentro de la relación ¿No? Cómo Cómo pudiéramos hacer Para Finalizarlo Sin estar utilizando Esta frasecita Bueno Primeramente Joaquín Jamás Estés Por terminada Por finalizada Una relación Por mensaje Y ahora que es muy de moda El whatsapp Y el twitter Y todo Esos tipos Medios electrónicos Tampoco por teléfono Y aún menos Mediante las redes sociales Por facebook Y todo el mundo Se enteró ¿Va? Provocando que terceras personas Conozcan también Esa información Que no olvidemos Es muy privada Es muy propia De la pareja O de la relación Que se establezca Debes hablar Debes hablar Cara a cara De frente Con la persona Mostrándole una Sinceridad absoluta Aunque le haga daño Es la verdad Y como tal Debe asumirse Aquí yo Agrego Que Efectivamente Ya el daño Es inevitable Pero Buscar la manera Más Respetuosa Amable Hasta amorosa De decir la verdad Es correcto Pero siempre Asumiendola como tal ¿Verdad? La responsabilidad De la verdad También para que le permitas Al otro Pues desarrollar Su propio duelo Y afrontar Emocionalmente Toda la carga De situaciones Que se le van a venir Pero Como bien lo dijimos Ya sin la expectativa Porque cuando tú dices No eres tú Soy yo Entonces El otro se queda En la espera De que tú arregles Tu problema Para que entonces Ya estemos juntos Cuando en realidad Es una fantasía Es algo Construido Bajo Una carencia Que fue La de asumir La verdad Como tal Mira No te vayas Vamos a hacer Una muy breve pausa Y regresamos La familia Es la principal Transmisora De la fe Es importante Que los padres Enseñen a los hijos A orar A conocer Y vivir La palabra de Dios Especialmente En el amor Después de la pausa Regresamos con más En Cimiento de la Humanidad Trabajar por la familia Es construir el futuro De la humanidad El grupo de teatro Juan Pablo II Teatro con valores Regresa con su exitosa producción El velorio Domingo 22 de mayo A partir de las 5 de la tarde Te esperamos en Jardines del Sol Costo por persona 150 pesos Incluye degustación de postres Esta función Esta función Es pro ayuda A Coinonía Radio Apóyanos Reserva tus boletos Al 608-3652 El velorio Dos actores Drama Comedia Y conciencia No te la puedes perder Gracias a ti Somos más los que preferimos la radio Con valores Y la radio que nos forma Como verdaderos católicos Gracias Coinonía Radio Levantando la voz Para evangelizar Cimiento de la humanidad Ya está de regreso Trabajar por la familia Es construir el futuro De la humanidad Te agradezco infinitamente Que continúes con nosotros El día de hoy Compartiendo Charlando contigo Este tema No eres tú Soy yo Antes de ir al corte Te compartimos Bueno Cuáles podrían ser Algunas recomendaciones Para dar por terminado Una relación O si no la relación En lo general A lo mejor Un aspecto de ella Una diferencia O algún conflicto En lo particular Una segunda recomendación Es Nunca generes emociones negativas Como la rabia O el desprecio No eleves la voz Argumentando las cosas Con calma Y de modo preciso Si lo deseas Puedes prepararte Antes Escribir Lo que vas a decir Habla De tus emociones Actuales Y de cómo Te sientes No busques Culpables Si lo que quieres Ahora es romper La relación Deja bien claro Además Que no Va a haber Segundas oportunidades Si dices la verdad Y no te escondes En las máscaras De las mentiras También tú Te sentirás Mucho mejor Y eso es algo Que vale la pena Y que te servirá Como aprendizaje ¿No? Es muy cierto Joaquín Lo que nos acabas De comentar Y muy bueno Hacerlo En caso de que Te encuentres En esta situación Es decir Una vez que tengas Claro Que debe Producirse La ruptura Expon tus razones Con tranquilidad Y convicción Sin generar Dramas Sin causar Y sin acusar Y tampoco Sin victimizarse Todo ello Le permitirá A ambos Poder Asumir Posteriormente La ruptura Con mayor Tranquilidad Y interés Claro Sí Otro puede ser Mira Esto no evitará En absoluto Que sientas Tristeza Añoranza De aquellos días Dolor Por tantas Ilusiones Perdidas No obstante Si dejamos De buscar Culpables Y evitamos Generar Rabia O ira Todo se Asumirá Mejor Y día a día Lograremos Avanzar Progresar En este Proceso De duelo Al terminar Al terminar Una relación De pareja Se suele Expresar Pues el dolor Y pena Que se siente De distintas Formas Como Conversarlo Con los amigos Ensimimarse A veces Encerrarse ¿Verdad? Llorar Cambiarse El look Hasta que se Llegue a superar Ese momento Y nos demos Cuenta De que nada Sirve Buscar culpables O crear Hipótesis Como si hubiera Hecho esto O aquello Las cosas Serían diferentes No sirve De nada Ya Más bien Es afrontar El duelo Seguir adelante Y ver La forma De ser más Positivo Por eso Como bien Lo comentabas Es ahí Donde está La importancia De hablar Con la verdad Con la honestidad De los sentimientos También Muchas veces Nos preguntamos ¿Cuándo terminará Ese sentimiento Que tenemos En el momento De la ruptura? Pero en sí Pues no hay Una respuesta Exacta Puede tomarnos Semanas O meses Dependiendo De cada uno Y de lo especial Que fue la relación Hasta que se llegue A cerrar el duelo Vivido Y nos demos cuenta De que la relación Ya es historia Y que el tiempo De los dos Se acabó Pero cuando Utilizas esta frasecita De no eres tú Soy yo Pues este Queda en un limbo ¿Verdad? Queda en el aire Queda suspendido En el aire Y como hemos comentado En esa esperanza Del otro De volver a retomar Lo vivido Además Me gustaría Recalcar el hecho De que Nos perdemos Anet Amigos La gran oportunidad De aprender De transformarnos ¿Verdad? De poder De esto Que ha sucedido De este desencuentro Que hemos tenido Pues ¿Cuál es mi aporte A ello? ¿De qué manera Yo atraje Estas situaciones Para que En lo sucesivo A partir de lo que Hoy he aprendido Evitar Volver Como dicen A tropezarme Y con la misma piedra Y eso viene A través De el aprendizaje Anet Pero a manera De conclusión ¿Cómo podríamos Ir Cerrando este tema? Bueno Pues Esta expresión No eres tú Soy yo Es la frase Pues más recurrente Como ya comentamos Por las personas Sin estrategias Por las personas Sin valentía También Y que no saben Afrontar Una realidad Con madurez Victimizarse No es una opción Ya lo habíamos comentado Es una excusa En la que Nunca debes caer Y a la que Debes hacer frente Cuando La Practiques Con tu pareja También Tenemos que entender Que quienes Dicen eso Son personas Que no pueden Confrontar Y están buscando Escusas Para dar por terminada Una relación O una situación En lo particular Intentan Intentan resolver La problemática De una manera Fácil Porque no pueden Afrontar De una manera Madura Y asertiva Sus conflictos Y decisiones A veces Tienen Quizás ya Otra pareja O simplemente En realidad No se sienten A gusto En la relación Pero no pueden Ser directos Y claros Si nos enfrentamos A una situación Así Debemos Cuestionarnos Si nos gustaría Vivir con una pareja Que no afronta Que no habla De frente Ante los conflictos Y problemas Y tiene que Excusarse En este tipo De frases Quizás sea tiempo De plantearnos Qué es lo que Queremos realmente De esta relación Así es Por eso Quisimos traer A la mesa Este tema Para que Recapacitemos Y si tú Eres de las personas Que utiliza Esta frasecita O a lo mejor A ti Te la han dicho Pues veamos Todo Todo el trasfondo Que hay en ella Y todo lo que Encierra De la personalidad De quien lo dice Que eso es también Muy interesante ¿Verdad? De quien dice Esta frase Pues esconde Muchas Facetas Incluso como bien Lo comentamos A veces Hasta de su niñez Anet Desde entonces Viene arrastrando Estas situaciones Y por no afrontar Por no Este Por no practicar La sinceridad La verdad Estos valores Que se aprenden Desde niños Por decir Con nuestros padres Que nos han enseñado A siempre decir La verdad A ser honestos Sinceros Y estos valores Se pierden En el camino De la formación Del adulto Y en este momento Tan importante Cuando se deben De practicar Pues no se No salen ¿Verdad? No salen Porque se perdieron Y ahí es donde Está lo interesante Que compartimos Con el tema El sincericidio Recordarán Ese tema Que habla De que la persona Que cae En esta Patología Del sincericidio Es aquella Que más bien Atropella Con la verdad Aquí no se trata De atropellar Con la verdad Aquí se trata De exponer La situación Tal y como es Y afrontarla Cada uno Cada parte Afrontará Lo que le toca Pero ante una realidad Y no construida A través de una fantasía De dejar en la ilusión Al otro Por no hablarle De frente Por no hablarle Con la verdad Me parece excelente Que lo hayas aclarado Joaquín Porque Aquí yo he Hundado mucho En que La forma De decir las cosas Es muy importante Así es O sea No es Evitar la verdad Y la realidad Sino Al contrario Decir la verdad La realidad Con honestidad Pero de una forma Que se busque Propiamente Las palabras Correctas Para no herir De más a la persona Innecesariamente Sí, es correcto Porque el dolor Es inevitable ¿Verdad? Pero el sufrimiento Es opcional Entonces Aquí lo que Lo que Decimos Es de que Con esta frasecita No eres tú Soy yo Cuando En instancia En primera instancia Pudiera resultar Que es muy piadoso En realidad No tiene nada De piedad Pero a diferencia Del sincericidio Joaquín Este Pues Ahí Se atropella De frente Se dicen las cosas Como son Claro Sin tomar en cuenta Sin tomar en cuenta Las formas De decir las cosas Anet Pero ¿Cuál será la tarea Que nos dejarás ahora Para este tema No eres tú Soy yo Y si no la hago No vas a ser tú Soy yo Bueno Bueno Hay que decir Las cosas Con honestidad Bueno La tarea va a ser Muy sencilla Durante esta semana Recapacita Si tú estás pensando Decir esta frase No eres tú Soy yo Mejor sea honesto Con tus verdaderos Sentimientos Y expresalos Entonces Nos compartes Ya sabes Al correo Cimiento De la humanidad Arroba Hotmail Punto com Y nos compartes Como te fue Muy bien Ya para despedirnos No queremos irnos Sin antes Recordarles Pues que Estamos a punto Ya Mira De iniciar Nuestro taller Matrimonios Unidos Una auténtica Renovación Matrimonial Es la quinta generación Este pasado sábado Fue la graduación De la cuarta generación Anet Un evento muy bonito En donde se graduaron Todas las parejas Que concluyeron el taller Y pues Compartieron esos momentos Con sus familiares Y amigos Si tú quieres formar Parte de la quinta generación Mira Comunícate Anete al 681-5584 De Casa Betania Te lo repito Para que lo anotes 681-5584 De Casa Betania E inscríbete Para que Cuando tú llegues El primer día A la inducción Pues ya esté ahí Tu gafete Tu material Y todo lo que tú necesitas Pero también si quieres Formar parte De la tercera generación Del taller Porque yo no me casaría Conmigo También inscríbete En el mismo teléfono 681-5584 De Casa Betania Este se impartirá Los viernes A partir del 10 de junio Del 2016 Del presente año De 7 a 10 de la noche Y nos vamos Mis queridísimos amigos No sin antes Recordarles Como siempre lo hacemos Ya que El día que tú Te levantas por la mañana Y abre los ojos Te das cuenta Que hay una nueva oportunidad Para ser feliz Por eso recuerda En cada instante Que Si no tuviste éxito Hoy Mira Seguramente Lo tendrás mañana Porque mañana Mañana Comienza la vida Hasta luego amigos El programa Cimiento de la humanidad Trabajar por la familia Es construir el futuro De la humanidad Término Te esperamos la próxima semana Con más información importante Y enseñanzas de la iglesia En temas familiares Gracias por tu sintonía Dios te bendiga Es la familia Fuerza y unidad El sentimiento De la humanidad Es nuestra china